¿Cuántos años llevas como productor de fresa, Luis? Cuatro años. ¿Y te tocaron todavía que...? Yo soy siempre, digamos, con el almacén. Llevo también los mismos cuatro años. Trabajaba en otro almacén y tenía diez años de experiencia y ya fue cuando me independicé. Y pues siempre estaba acá en la zona, entonces llevo diez años trabajando con fresa. Pero yo, 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 o sea, en mi cultivo decir que esto es bueno. ¿Y te tocó todavía los cultivos de fresa que duraban tres o cuatro años? Cinco años. Cinco años. Nosotros vivimos en el páramos de en el cultivo de seis, siete años para ya poner la zona allá. Y todavía están produciendo, de hecho, todavía se ve que votan primeras. Pero sí, es la variedad de la semilla. Tengo varios clientes que tienen el cultivo sano, 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 sano. Y vuelven y, digamos, así como un pedazo que está acá, van a empezar otro cultivo y se les muere uno de otro cultivo pero el que tenían con la semilla anterior. Entonces quizás viene el problema en la semilla. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!